Tras casi 60 años de una excelente y larga trayectoria artística, recientemente se apagó la luz de la legendaria actriz Lilia Aragón, quien tristemente partió de este mundo a sus 82 años de edad en Cuernavaca, Morelos. Lilia Isabel Aragón, de Rivero, fue una de las actrices más reconocidas del medio. Ella estuvo participando en cine, teatro y televisión desde los años 70. A través de redes sociales, la Asociación Nacional de Actores dio a conocer esta noticia. Específicamente en su cuenta de Twitter escribieron lo siguiente. La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera, Lilia Aragón del Rivero, quien fuera secretaria general de nuestro sindicato durante el periodo 2006-2010. Nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz. A esta actriz la vimos pasar por el teatro, con diferentes obras como La Casa de Bernarda Alba. En cine participó en más de 20 películas, como por ejemplo Sin Sentido, Ciudad Sin Ley, La Mujer Perfecta y Morgana en 2012. En las telenovelas pudimos ver su talento desde 1970. Ella participó en clásicos como Cuna de Lobos, Cuando el amor llega, Pueblo Chico, María Isabel, Rubí, Amores Verdaderos. Y más recientemente por Amar Sin Ley, en vida, esta gran actriz también participó en otros campos laborales. Ella fue diputada del 2003 al 2006. Entre las múltiples películas que ella realizó destacan La Cama, Chabela Querida, Sin Sentido, Dos Gallos de Oro y, por supuesto, En las Manos de Dios. Esta gran actriz también dedicó sus últimos años a los asuntos sindicales del gremio. Incluso se puso frente a frente contra la también actriz Cintia Clipo por asuntos sindicales en la ANDA. Gracias a sus participaciones televisivas, Lilia obtuvo una enorme popularidad entre el público. Lilia era sumamente abierta con el público. De hecho, en alguna ocasión ella confesó que amaba coleccionar antigüedades. Estas las atesoraba en La Casona, que construyó junto a su esposo. A lo largo de su trayectoria, ella logró demostrar que tenía talento en múltiples facetas. Sin embargo, la actriz reconoció que el género dramático, cuando ella hacía de la mala del cuento, era lo que más disfrutaba hacer. A través de redes sociales se han dado a conocer diversos mensajes, que compañeros de Lilia decidieron compartir. Entre estos sensibles mensajes se encuentra el de Verónica Castro, con quien compartió créditos en la pantalla chica. A través de su cuenta de Twitter, compartiendo una fotografía de Lilia Aragón, Verónica Castro escribió Además de esto, actores como Eduardo España enviaron sus condolencias a la familia de Aragón. También la productora teatral Rebeca Moreno se pronunció acerca de la pérdida de la famosa. De igual manera, en su cuenta de Twitter, Eduardo España escribió A la lista de condolencias también se unió Álvaro Cueva, periodista quien dijo que recordará a la primera actriz, sonriente, inmensa y siempre amable. Esto fue Famosos de Cerca, dale like, a este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.